El día de ayer fue puesta en marcha las operaciones del grupo de operaciones especiales de seguridad pública, Gópez, en un evento encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien señaló que estos elementos fortalecerán las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública, para cumplir con el objetivo de esta administración, que es restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. El mandatario estatal destacó los avances obtenidos en materia de seguridad, con las acciones que se han implementado hasta el momento, las cuales permitieron que hoy Tamaulipas, se encuentre en la posición número 21 en incidencia delictiva en el ranking nacional, mientras que al inicio de este sexenio se encontraba en los tres primeros lugares. Este gobierno no ha cesado recursos para la seguridad de los tamaulipecos, no se escatimarán recursos y esfuerzos para recuperar la paz en el Estado de Tamaulipas, refirió. Este grupo integrado por 150 elementos, están altamente entrenados y equipados para cumplir con misiones especiales en materia de seguridad, y combatir con mayor efectividad a grupos de la delincuencia organizada, los cuales tendrán bases operativas en Reynosa y Ciudad Victoria. Contarán con tres helicópteros Robinson 66 police de turbina, capaces de volar durante el día y la noche, con cámaras térmicas a bordo, además contarán con drones que pueden volar a 3.000 pies de altura, durante periodos de hasta 6 horas, para misiones de reconocimiento y seguimiento de objetivos. Asimismo serán apoyados por binomios caninos para la detección de drogas, armas, papel moneda y explosivos, así como para hacer labores de rastreo, guardia y protección y tendrán a su disposición 25 vehículos blindados, y su personal es distinguido por una identidad diferente a la del resto de los cuerpos policiales en la entidad. El mandatario estatal destacó que todos los elementos están certificados y fueron seleccionados con base en sus capacidades y aptitudes, después de ser sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza. Por lo tanto afirmó que se trata de un equipo policial como muy pocos en el país. En Tamaulipas, tierra de oportunidades y crecimientos, en la que somos muchos más, pero muchos más, la gente buena y bien nacida que quiere a esta tierra. Los violentos, los violentos tienen y tendrán la enérgica respuesta del Estado, decidido hacer valer el legítimo uso de la fuerza que le corresponde, de acuerdo a la ley y el respeto a los derechos humanos. En Tamaulipas, hemos pasado de los dichos a los hechos. De ninguna manera bajaremos la guardia. Seguiremos actuando con firmeza y determinación. Aquí, aquí no habrá tregua para aquellos que dañen a nuestro Estado y a nuestra gente. Aquí no habrá concesiones para aquellos que trastoquen la tranquilidad de las familias tamaulipecas. A los delincuentes les decimos que en Tamaulipas, violar la ley y atentar contra la paz de nuestro Estado, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra gente, tendrá una respuesta inmediata y enérgica por parte del gobierno del Estado de Tamaulipas. Tamaulipas Tamaulipas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.